Platícanos un poco sobre lo que ustedes hicieron acá en Chetumal. Ok. ¿Sabes qué hacía? Un huracán se llamaba Ernesto. Soy el productor ejecutivo de una serie en los Estados Unidos en The Weather Channel y está en todo el mundo también. Y cada vez que hay una huracana, mi equipo tenemos compadres con cámaras en el avión con los cazadores de huracanas, que son de la militaria de los Estados Unidos. Mi equipo en avión, en el centro de la huracana. Y yo estoy a la tierra con huracana y la gente que vive en la ciudad. Gracias. O sea, ustedes buscan a todas estas personas durante todo el proceso. El antes, el durante y el después. Sí. Ella puede hablar de eso mejor que yo. Después de la huracana y los evacuados se regresaban a sus casas en la playa. Nosotros, ella, yo y otros aquí, nosotros fuimos a sus casas para ver qué pasó en sus vidas. Cómo era la experiencia de que estaban evacuados. Cada vez que hay un huracán en ese momento, Ernesto, ¿de dónde tienen su información para hacer decisiones? Decisiones en sus vidas muy dramáticos y importantes como evacuar, no evacuar. Platica un poquito cómo fue que tú decidiste iniciar con esto de los huracanes. Ok. Tengo dos compadres de negocios en mi compañía. Ok. Iguales. Somos los tres. Y uno de esos es también mi más bueno amigo. Y hace como seis años, cuando él, a él, descubrió los cazadores huracanas. Ok. Y tres años después, él me dijo de su idea de los cazadores huracanas. Y en ese momento, nosotros decidimos de trabajar juntos en ese proyecto. Ok. Y después, voy a invitar a otro de los tres, se llama Rich. Y los tres decidimos, ok, vamos a hacerlo. Es importante a los cazadores huracanas que el mundo sabe las cosas especiales que hacen. Me gustaría saber si alguna vez ha estado en una situación de riesgo, así, muy fuerte. Ok. En una huracana en los Estados Unidos, el año pasado, con mucho impacto en los Estados Unidos, en los estados en Atlántico. Ok. Se llamaba Irene, esa huracana. Estaba en la huracana estaba en Cape Hatteras, en Nueva Carolina, un estado. Y también en Playa de Virginia, Virginia Beach, en Virginia estado. Y hay veces que hay, ok, en Hatteras, la gente de emergencia, los jefes del gobierno en español, civil protección. Ok. Es, ese, ese, esos hombres me dijeron, Aleco Bravo, necesitas ir a otro lugar, porque si vas a estar aquí. ¿Qué pensaste en ese momento? Yo, yo, yo dije, ja, 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 ya realidad, ok, ok. Ok. ¿Qué piensas tú va a pasar con ese huracana? En serio. Si vas a estar aquí, donde, cuando el huracán viene, va a morir. Yo dije, hmm, ok. Ah, y, ok, ¿puedo estar en ese hotel allá? Escúchame. Va a morir. So, ah, estaba allá por, por, por poco tiempo. Y, también, ah, yo decidí que, ah, información de los, ah, cazadores de huracanas, ah, predict, ah, predict, ah, que ese huracán va a cambiar su, ah, trajectoria. So, entonces, ah, yo fui a otro lugar. Y, ese huracán, en realidad, no cambié su, ah, trajectoria mucho. So, ah, lugar a donde fui, eh, no, muchos problemas, ah, como agua allá, y en partes, y, ah, árboles, ah, ah, muy cerca de mí. Y, ah, ya, 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 hay cosas como eso. Para la gente que quiere saber en dónde va a pasar esta serie, o, o dónde la podemos ver, dónde la podemos conocer. Ok, bueno, ahora es en The Weather Channel, un network en los Estados Unidos. Comencé, no, comencé en ese junio pasado, ok, por, ah, dos o tres meses, y la próxima, season? Temporada. Temporada, ok, la próxima temporada va a pasar en la, el próximo, el próximo junio, julio, agosto, en los Estados Unidos. Pero, ah, yo vendí, nosotros vendimos la serie a otros países también. Y, ah, uno de los países es México, mi país, sí, de México, ah, y no sé cuándo sus networks van, ah, ponerlo en televisión, no sé, porque es, ah. Sí, claro. Ok, pero en el internet, ah, puede ir, ah, ok, pone en Google, pone en Google, weather.com, weather.com, y después en, ah, ¿cómo se llama eso? Comillas, ok, yeah, ok, hurricane hunters, so, en Google, weather.com, and, comillas, ok, there you go, hurricane hunters. Y bueno, pues, muchísimas gracias Aleko, un placer trabajar con ustedes, a todos los mexicanos.